Otra de los rasgos que tienen una parte importante del PP, que es el cinismo, y con ese cinismo el uso del principio de transposición, es decir, culpar al resto de lo que uno es. Es decir, además lo hacen como a pie en juntilla. Aquí hay un caso que hemos visto esta semana, que es el caso de Bea Fanjul, que fue presidenta de Nuevas Generaciones. Pandemia digital desinfectando su cinismo. ¡Aca atrás! Es alucinante porque hay un vídeo aquí de Nuevas Generaciones, de hecho, vamos a verlo antes de leer incluso el tuit. Fijaros, el tuit de Nuevas Generaciones España, la cultura del esfuerzo trae progreso y futuro. Los jóvenes no queremos paguitas, queremos oportunidades. Muy en la línea de lo que estamos hablando y del principio de transposición, una chica que lleva desde los 18 años teniendo un sueldo, que ni siquiera terminó la carrera, fijaros con qué desparpajo se mueve. Y que les falta cultura del esfuerzo, como gente que estaba al contra, lo miraba al contra. ¿Concuerda con esa análisis? ¿Les falta a las jóvenes cultura del esfuerzo? No. A ver, vamos a ver. Tú no le puedes mandar un mensaje a los jóvenes diciéndoles, oye, no os preocupéis, os vais bien porque os voy a dar un cheque para que podáis ir al cine, tal, no sé qué, no sé cuánto. O sea, como si nosotros tuviéramos un precio y como si tuviésemos que estar subvencionados. A ver, jóvenes no hay que comprarles con una paguita, ¿no? O sea, malamente dicho. Lo que hay que comprarles es con una oportunidad, ¿no? No es con una oportunidad. Ahí veis el, bueno, sucintamente, subliminalmente, nuestro voto no se compra por 400 euros con la cara de Pedro Sánchez, ¿vale? En fin, subliminalmente, ahí de extranje. No, no es una compra, es decir, dame la oportunidad de que yo pueda entrar en este círculo de trabajo, en el que yo pueda tener un acceso a una vivienda, en el que yo pueda ordenar mi vida, y luego ya tiraré solo. ¿Pero no le falta cultura del esfuerzo? ¿Perdón? ¿No le falta cultura del esfuerzo? ¿Pues habrá quien le falte la cultura del esfuerzo? En la línea general, no. ¿Eh? En la línea general, no, no, creo, ¿no? Yo creo que la gente joven es ambiciosa. Tendrás, como todas las familias, pues alguien que se haya quedado atrás. Bueno, ¿quién creo yo que se ha quedado atrás, por lo menos intelectualmente, a la hora de defender esto? Bueno, la propia Bea Fanjul, que, como dice aquí Julien Boyain, habla de cultura del esfuerzo, una persona de 31 años que no terminó la carrera de Administrativo y Dirección de Empresa en la Universidad de Deucto, que vale una pasta, prácticamente, no te voy a decir que te la regalen, pero no terminar en la carrera ahí, bueno, en fin. Y que cobra 88.000 euros al año, 7.300 euros brutos al mes. Eso sí, afiliada al PP desde los 18 años. Cultura del esfuerzo. Claro, es que me parece, me parece tremendo. Pon aquí Julien Boyain por aclarar. No estoy diciendo que haya, y creo que está muy bien esta puntualización, no estoy diciendo que haya que tener título universitario para tomar parte activa en política, ni mucho menos, de hecho, estoy como muy de acuerdo, de hecho, que hay un exceso de titulado y de titulitis en la universidad, para menos. Bueno, pero, claro, cuando ella está hablando de la cultura del esfuerzo, no terminó la carrera, y alguien cuando empieza unos estudios, pues se supone que debería de acabarlo, pero en este caso no lo hizo, no sé si por falta de esfuerzo, porque ella tenía un sueldazo en el Partido Popular, alguien que ha sido la cabeza visible desde, bueno, cuando era universitaria del Partido Popular. Pero les falta esa cultura del esfuerzo. Pero, evidentemente, yo estoy súper de acuerdo con esta matización de Julien Boyain, es que sobran muchos títulos universitarios, yo creo que hace falta más currantes, más gente de las capas sociales, digamos, de los extractos sociales también, con menos recursos, yo creo que eso es clave y le daría, pues seguramente, mucho más brío y se centraría más, o conocería más de cerca realmente lo que necesita la mayoría del ciudadano de a pie. Yo creo que eso también es verdad, ¿no? Dice aquí Julien que lo que quiero criticar es ese discurso rancio de la cultura del esfuerzo cuando no existe una igualdad de oportunidades real entre la ciudadanía. En el caso de Bea Fanjul, es un ejemplar. Fijaros el comentario aquí que sale. Davia, molesta chica de nueva, más bien de seminuevas ya, ¿no? Sí, ya con 31 años, ya, de hecho, yo creo que ya le ha sustituido Dan Causa. Deusto lo dudo mucho. Si es así, fue después de pasarse un año tocándose el higo en la UPB San Rico, por tanto, dejó la carrera dos veces, una en la pública y otra en la privada. Ah, pues no lo sé, yo tengo 33 años y estudié en la UPB San Rico, pero imagino que en esa época estaba ella en Deusto, porque según parece, y viendo fuentes diversas de internet, empezó a de en Deusto, pero no terminó la carrera. Es que no te contaba, yo no sabía ni siquiera lo que era ser fascista. Más allá de un episodio más de vergüenza ajena, de gente que no ha pegado palo al agua, es que vemos con Abascal, ¿no? La España que madruga, en la vida ha trabajado. Creo que tuvo un bar con subvenciones y se cerró porque cayó en quiebra, pero es un tipo que le han regalado, es un tipo que ha estado tres años en chiringuitos, que le ha puesto Esperanza Aguirre, cuando lo echaron del PP de Euskadi, y que le ha financiado la asociación en la que estaba y que ha tenido un sueldazo. Pero cuatro años casi en dos fundaciones que está confirmado que no hizo absolutamente nada, teniendo un sueldo como el presidente del gobierno. En cuanto a mi sueldo bruto anual, no tengo ningún inconveniente, faltaría más. Es de 82.491,80 euros. Se trata de una retribución excelente, más en estos tiempos. Un poco la misma línea. Ni a ver a Fanjul le trajo en 18 años al PP, es la líder, yo creo que era la líder de nuevas generaciones, aunque puede ser que de portavocía sea la figura más vinculada a nuevas generaciones, porque ha estado muchos años de presidenta, dejó los estudios para centrarse en trepar dentro del aparato de la mafia de un partido corrupto. Gana 88.000 euros anuales y habla de paguitas y culturas de esfuerzo. Es que es indignante. Comenta aquí, de Bilbao se tuvo claro que no le votaba ni el tato. Doice, bueno, claro. La verdad es que el PP en Euskadi tampoco ha tenido buenos resultados. Que esto no lo dice ella de casualidad. Este tuit de la cultura del esfuerzo trae progreso y futuro a los jóvenes. No queremos paguitas, queremos oportunidades. Es porque es exactamente, exactamente la misma retórica de Ayuso. Yo represento a la derecha de la cultura del esfuerzo. Y todo esto no se dice por casualidad, sino que es una matraca que va alimentada con bulos, con fake news, incluso luego vinculando con mensajes xenófobos, racistas, diciendo que las paguitas las cobran, pues simplemente por llegar aquí a España a un inmigrante ya te dan más o los menas, que cobran más que tu abuela. Y luego vinculando a la delincuencia y luego vinculando a un montón de cosas donde al final van calando. Y bueno, por más que sea mentira, a otra señora que no se le conoce otro trabajo que no sea haber estado en el pepeto a la vida. Diferente fase, pero siempre dentro de un partido político. Es sorprendente que la gente se trague que dos políticas que llevan toda su vida en cargos a dedo, Bea Fanjul y Díaz Ayuso, abandonen la cultura del esfuerzo. Es el problema de una sociedad madrileña que vive en Matrix. Vamos a vender Madrid como la última Coca-Cola en el desierto. Claro, y seguramente Ayuso dirá que el hermano se ha ganado a pulso por la cultura del esfuerzo esos 300.000 euros, 400.000 euros que se llevó de comisión por los contratos de millones de euros a dedo del amigo de la infancia de Ayuso hermano y Ayuso hermana. Nos mean en la cara y dicen que llueve y al final hay cientos de escenas de medios de comunicación que repiten que reciben un buen dinerito para ellos. Y luego, claro, que no es el lápiz más afilado del estuche. Fijaros, ¿no? Hay aquí dos momentos que se han hecho bastante viral de Bea Fanjul. No me mates, Carromero. Bueno. Bueno, no me mates, Carromero. Bueno, no sé si sabéis que Carromero fue el responsable de un atropello con muerte. Creo que de Payá uno de ellos fue de las víctimas, ¿no? En uno de esos accidentes fue, bueno, uno de... Creo que el padre de alguien que está metido en todas estas fundaciones financiados por la CIA y todo esto. Pero más mítico que eso fue esta frase que no sé si queriendo atacar o queriendo defender en este caso a Ayuso pues yo creo que es uno de los ataques más duros que se le ha hecho nunca. Escuchad bien. La verdad es que decide improvisar pero cada vez que improviso creo que asusta el personal. ¿Sabes eso que dice más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer? Pues eso. Eso es Ayuso. Ahí se da cuenta esa cara y dice ¿qué acabo de decir? Vamos a escucharlo de nuevo porque... Y luego la cara que pone. ¿Sabes eso que dice más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer? Pues eso. Eso es Ayuso. La gente aplaude. Aquí vale todo. Es que tremendo. ¿Sabéis...? Primero que vocaliza raro vocaliza raro pero luego claro, yo voy a decir ¿sabéis eso de que mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer? Pues eso. Eso es Ayuso. Lo malo conocido. En fin. Es tremendo. Bueno, pues esta ya os digo que el talento no es imperativo para llegar a lo más alto. Y en este caso creo que Bea Fanjul de hecho hay una cosa que me llama mucha atención. Había por ahí vídeos seguramente sea un buen cuadro en el sentido de organizacional. Es decir que que sea un buen cuadro para organizar a la militancia de base a los jóvenes y tal no lo dudo pero no tiene dones y esto pasa muchas veces dentro de la política que van escalando incluso tiene representación en escaños o es portavoz y no habla bien. Esto creo que pasa en todos los partidos políticos pero se mueve bastante bien dentro de los cuadros de fontanera y todo eso entonces como van escalando y en este caso había un vídeo Bea Fanjul revienta no sé quién con un discurso épico ya sabéis cómo son estos clips de canales de YouTube de ultraderecha y tal y lo pongo y era todo el rato trabándose no hablaba bien era un auténtico disparate no tenía ningún sentido equivocándose todo el rato pero el titular era así yo creo que después de esa intervención creo que no le han dado más voz en sus caños o habla pocas veces pero realmente los dotes que ella tendrá como porque tampoco si ha sido elegida presidenta de nuevas generaciones tendrá alguna virtud algún don por lo menos en cuanto a control social de la militancia así que alguna virtud tiene que tener no he pelado una patata de mi vida para que tengas una idea pero evidentemente de portavoz ha hecho cagadas épicas como estas pero bueno en fin había que comentarlo porque se ha hecho bastante viral el vídeo y bueno un poquito más de vergüencita ajena pues bueno creo que también había que contarla gracias por la suscripción muchísimas gracias